Lo siguiente es una alternativa, dicen, más social al euro. En Aragón, esta moneda se llama Ebro, lleva un año en funcionamiento y pretende que la moneda vuelva a recuperar su función de intercambio y no de especulación. Por eso se ha puesto en marcha esta red en la que todo el que quiera podrá comprar haciéndolo así. Ya tengo la cartilla. Muy bien. ¿La monedas? Sí, ya te registramos y ya puedes empezar a hacer las intercambios. Muy bien. Así se compra con Ebro, la nueva moneda social que circula en Aragón. No hay dinero metálico de por medio, aquí solo se intercambian servicios o productos. Y todas esas transacciones se apuntan en esta cartilla. Lo innovador un poco es que ya no hay consumidores, ni productores, sino prosumidores, que es la persona que produce y que consume de la red. Devolver un poco la riqueza a la comunidad. Entonces, creer que el dinero no es de quien lo crea, o sea, no es de quien lo posee, sino de quien lo crea. Una forma de pago que he aflorado en estos tiempos de crisis, porque cada uno ofrece lo que tiene y recibe lo que necesita. Yo he recibido sobre todo cosas de productos concretos, de ropa, y yo lo que ofrezco sobre todo es ayudar en mudanzas, también clases de inglés. Produzco manzanas desperiadas en la rincón de Aremuza. Intercambio un pantalón a otra persona, otra persona a otro día diferente me dio a mí un libro. En el mundo existen más de 2.000 monedas sociales y en España unas 30. Entre ellas está de Baracoz, la expronceda. En Madrid se compra con Boniato, en Cataluña con Ecosol, en Sevilla con Puma, y en Bristol con este billete se paga hasta en 300 comercios locales. Se convierte en una moneda de civilización, que favorece el comercio de proximidad, el comercio de cercanía, el empleo local. Y eso permitiría que en nuestro monedero convivieran euros y euros, para poder elegir con cuál de ellos pagar en nuestro día a día. Y otra reivindicación, juegos infantiles...